¿De qué cosa no quiero que me hables? No me hables, ¡de amor! No me hables, ¡de amor! No me atormentan sus mentiras, quiero ir en busca de la noche Hoy me siento muerto en vida, solo tiene para ti reproches No me atormentan sus mentiras, quiero marchar ¿De qué quieres perdiendo? Si te digo ya No me hables, ¡de amor! No, 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 no No me hables, ¡de amor! No me hables, ¡de amor! No me hables, ¡de amor! Con palabras que usa siempre, me atormentan, quedan en mi mente Luz o blanco, es mi herchicero, bajo un mato oscuro, ¡conseguirlo! Luz o blanco, es mi herchicero, bajo un mato oscuro, bajo un mato oscuro, bajo un mato oscuro, bajo un mato oscuro. No me hables, ¡de amor! No me hables, ¡de amor! No me hables, ¡de amor! Que bien, que bien, que bien Hoy mi puerta le he cerrado Llega un cuarto inmenso desolado Dejo allí en cuatro rincones Un final rejaldo de ilusiones No me detengas, quiero marchar ¿Quién te pretendo si digo ya? Ya no es ti, no diablo No importa, me voy ya Ya no es ti, no diablo Que bien, que bien, que bien Vamos de nuevo ¿Están listos? Ya no es ti, no diablo No me hables de amor ¿Quién te pretendo si digo ya? No importa, me voy ya No es ti, no diablo No me hables de amor No, 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 no No me hables de amor No, no, no No me hables de amor No, no, no No me hables de amor Oh, oh, oh No, 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 no No me hables de amor No me hables de amor Gracias por ver el video.